¡Bien! 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 ¿Qué tal se oye? ¿Todo bien? Sabéis que me preocupo mucho por el sonido, pero el sonido es muy importante de un directo, ¿eh? No pasa nada, tuber, tío. Bueno, ha sido más fácil salir que entrar, ¿eh? ¡Su puta madre! ¿Os acordáis del último directo, verdad? Bueno, pues todo esto lo tenemos finiquitao, tao. Finiquitao, tao, tao. Así que ¿para dónde vamos? a los acantilados aulladores, por ejemplo, ¿vamos subiendo? Yo diría que sí, ¿eh? Claro, lo que pasa es que por aquí va a subir quien yo te... Vale, sí. Hostia. No estaba mirando, ¿eh? Aunque no he movido la cabeza, no estaba mirando bien. Muchas gracias, Michael, tío. Los apestófiles estos, tío. ¡Fuera! ¡Revienta! ¡Puerquesillo, puerquesillo! Bueno, yo veo que por lo menos unos poquines os está volando este tipo de directos. Haremos más diferentes en cuanto... Vale. En cuanto acabemos este... Muchas gracias, chicos. En cuanto acabemos este hay que darle a otros títulos. Hay por ahí un titulazo bastante interesante. Otro metroidvania que tenemos que os he presentado en el canal. Que ha tenido una acogida. No sé, 700 visitas llevará ya o más. La verdad es que no sabía yo que la comunidad, por lo menos la gente, fuera a buscar el título tan asiduamente. Pero hay gente que le interesa. Y han caído en mi canal. Por hacer un buen seo, claro. ¡Vale! Ahí estamos. Podríamos ir a viaje rápido e intentar salir por los acantilados aulladores e echar un vistazo a ver qué coño... ¿Qué coño encontramos por ahí? ¿Qué os parece? ¿Podemos subir por aquí? Sí, pero como que no hay nada. Vale, muchachos. La verdad es que es la hostia del juego este. ¿Qué haces tú? ¡Pin, pin! Mira, mira. Bueno, no he perdido el toque. Aunque me duele la espalda, las manos no. ¿Cómo se hacía...? ¡Buah! No me acuerdo cómo se hace. Ok, pues te quedas. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Pues intentar cascar lo menos posible y avanzar un poco. ¿Cómo se hacía la mierda esa de poder avanzar? Así. Así, 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 así. No sube, ¿eh? No sube el muy perro. No llegamos. No llegamos, no llegamos, ¿eh? No llegamos por ahí. Bueno, podemos ir por el otro lado. No hay ningún problema. Más abajo. ¡Papaka! ¡Buah! ¡Qué hostia me ha dado! Me ha vestido torero. Pero, ¿por qué estoy fallando tanto? No es propio de mí, ¿eh? ¿Dónde vas? ¡Vaya hostia me ha dado! No sabría deciros cuál es el mejor, pero os podría decir que este es uno de los mejores. ¿Qué pasa, Dante? Bienvenido, tío. Este es uno de los mejores. The Messenger, Blastainit, Ritual of the Night. También es muy bueno. Castlevania, Symphony of the Night. Con lo que empezó todo lo bueno. Etcétera, etcétera. Pero bueno, de esos los mejorcitos a los que he jugado. Desde luego. The Messenger es una brutalidad de juego. Buenísimo. Hay gente que dice que es muy difícil. A mí no me parece tan complicado y me parece brutal en calidad, ¿eh? Pero brutal. Death Cells. Lo que pasa es que Death Cells es un... ¿Cómo diría? Joder, se me va la olla ya. Es un Roguevania. Entonces no es Metroidvania puro. Roguevania. Pero es muy bueno. De los Roguevanias, de lo mejor. Junto con Forgon. También, muy bueno también, ¿eh? Brutalísimo ese juego. Forgon. Os lo aconsejo. De hecho, Forgon también tiene final. Igual que Death Cells. Lo que pasa es que es rollo Rogue-like. No Rogue-like, ¿eh? Rogue-like. Así, a lo duro. Joder, qué tonto estoy. Me duele, pero me duele una brutalidad. Como si me hubieran metido, me hubieran cañonado ahí, pues ya hace un metro. Como poco, ¿eh? Bueno, pues aquí sí tenemos para ver. Lo que pasa es que, claro, coño. Bueno, por mirar, ¿no? Por mirar. Pero es que aquí no me sale mapa. Y yo creo que ya investigué, ¿eh? Ya estuvimos subiendo por aquí toda la pesca. No sé. O eso me estoy equivocando yo. Pero que vamos, vaya. Pero fijo, ¿eh? Sí, sí. Porque eso conecta para poder subir y volver. Qué siniestro, ¿eh? Buena, José, tío. Claro, que ahí no había final. Pues entonces nos vamos a volver. Nos vamos a volver. Tenía que haber pillado un ciervo de estos para viaje rápido. Pero bueno, que no pasa nada. Podemos subir. Tampoco así, pues recuperamos un poco la memoria, ¿no? De todo esto. Que hace una semanita que no le damos. Con pena, ¿eh? Con pena. Pero bueno. Ya os dije que también iba a andar más ocupado últimamente. Iba a verlo un poquito mal. Y bueno, que he estado jodido. Y estoy jodido. Pero bueno, no os preocupéis que me pondré en forma, ¿eh? Como siempre. Uno se recupera y... ¡Hala! A seguir dándole. ¡Hostia! Espera aquí. La culpa es tuya de que me haya caído. No, hacía años que no me daba, ¿eh? Pero me ha pegado un viaje que me ha dejado seco, ¿eh? Yo creo que he dormido mal. Malas posturas. Varios días y... Me ha jodido vivo, ¿eh? Ok, pues estamos de vuelta. Con 1954 de pasta, ¿eh? Ojo que se dice pronto. Aquí hay mucho por explorar. La parte buena, que va a durar bastante el juego. Y no me va a dar pena. Porque por lo menos voy a sentir que lo he disfrutado unas cuantas horas. Lo malo es que tengo un montón de cosas en cola para darle caña. Así que... Por una parte, ganas de acabar. Además van a sacar el Sealsong en algún momento. Y hay que darle al Sealsong también, ¿no? Habrá que pillarlo. Si me lo da Team Cherry, mejor. Que a veces sueltan. Pero no siempre. ¿De dónde ibas, espabilbao? ¡Hostia puta! ¡Otra vez! Los accidentes son jodidos, ¿eh? Las lesiones son fastidiadas. No me estaba fijando yo ni dónde estaba. Así que fíjate. ¿Era de este? De este era. Mira, 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 mira cómo mola, ¿eh? Que le da bien duro ahí. Vamos al puto fin del mundo. Vamos al puto fin del mundo. ¡Hostia! ¡Qué guapo! Pensé que llegaba, ¿eh? Lo he intentado, al menos, ¿eh? Sí, pero hablando de metroidvanias puros, pues siempre nos remitimos un poco al 2D típico clásico de toda la vida, etc. Pero Dead Space, muy buen juego. La trilogía completa, de todas formas. De hecho, Dead Space es una de mis sagas, una de mis tres sagas favoritas. Bueno, espera. A ver qué ven del espabilado este. ¿Descender? ¿Descender? ¿Tío? ¿En serio? ¿Esto es el almacén del rata este de los huevos? ¡Hostia! Así que otros se sumarán a nuestro grupo. Tengo un presente para ti, guerrero. Como comerciante, voy a admitir que dártelo gratis es muy difícil. Usurero. Pero como gran sabio de los aguijones, debo reconocer tus habilidades. Has dominado las artes de mis pupilos restantes. La tradición decreta que tú también debes portar el símbolo. Llévalo con orgullo, maestro del aguijón. Debes ser el último a recibir tal distinción. Ole mis huevos, chaval. Ahí, gloria del maestro de aguijones. Debes marchar, maestro aguijón. No tengo nada más para ti. Nada gratis, al menos. Estaré en un periquete encantado de aceptar tu juego a cambio de mi valiosa mercancía. Nada gratis, al menos. No, nunca me he roto un hueso. Fijaos por dónde. ¿Si vuelvo a entrar ahora? Ya está. Vale. Vasija, máscara. 1500, dámelo todo, tío. Dámelo todo. Y ya tenemos un cuadrito más de vida, ¿no? Gozando. Pues cojonuten. Cojonuten. La cabeza, tío. Bueno, vamos a quitar esto. Mapa actualizado. ¿Y a dónde vamos? ¿Alguien tiene la más remota idea de dónde coño podemos ir? Esa es mi pregunta. Ah, se han abierto muchas estaciones de ciervos. Puedo viajar de nuevo por todo el reino. Y tantas grandes vías y caminos secundarios que había olvidado. En algún lugar de las líneas se encuentra el nido de ciervos. El sitio donde nací y me crié. Pensaba que mi débil mente había olvidado dónde estaba, pero... Ahora casi puedo recordar el camino. Si sigues abriendo estaciones de ciervos y atrayéndome a ellas, quizá pueda encontrar ese nido de nuevo. Ah, eso me encantaría. ¿Para dónde tiro, tíos? Vamos a los cruces olvidados de momento. Vamos a echar un vistazo. Vamos mirando un poco por orden. Y como podemos abrir zonas nuevas, porque antes no podíamos pasar, posiblemente ahora podamos hacer más cosas. Mira este. Este no nos lo habíamos encontrado. Pero tú hablas o no hablas. Eh, paliducho. Usas esas viejas líneas. Patético. Un verdadero guerrero se lleva a sí mismo al combate. No tiene necesidad de tales comodidades. Me parece cojonudo, pero... Déjame en paz. La arena es lo que busco. Ya he perdido demasiado tiempo por estos malditos caminos. Vale, vale. Ya te dejo tranquilo. Qué simpático el colega, ¿eh? Vamos a ver. Por aquí también está todo bastante, bastante, bastante hecho. En la cumbre de cristal creo que lo habíamos hecho todo, al menos. Ahí teníamos el tranvía. Podríamos bajar a Ciudad de Lágrimas o páramos fúngicos y echar un vistazo a ver qué ocurre por ahí. Pues vamos a Ciudad de Lágrimas. Un montón de ovejas, tío. Sí, sí. Dijo que buscaba la arena. O sea, para pegarse en plan gladiator, tío. Hostia. Pensé que no me escupiría, ¿eh? Cabrón. Toma, hombre. Bueno. Vámonos. Sí me podía imaginar un coliseo. Pues por eso en plan romano, como decía yo. ¿Y aquí qué había? Por ir como un loco detrás de él. Pensando que él iba a ganar terreno, ¿eh? Hostias. Pues no recuerdo yo muy bien cómo iba esto. Ah, aquí había algún medallón, alguna mierda de estas. A ver si había algún sitio por donde no podía pasar. No. Está chapado porque está chapado y punto. No, no, no. Aquí es o matas o te funan. No hay otra. O te cruje en vivo. Vale, pues ya estamos aquí abajo. Hostia. Esto también estaba bastante explorado. ¿Pero veis un cachito ahí al fondo? Pues vamos a intentar ir a ese cachito. ¿Qué pasa, sequito, tío? Un saludo muy grande, campeón. ¿Qué tal? Este está picha arriba ya, el pobre. No, para abajo voy. Para abajo voy bien. Sí, sí, pega primero, pregunta después. Eso ya te lo digo yo. Si no, te parten el ojete. ¡Uh! Mira, mira. Por preguntar. Por preguntar. Venga, tío. Nos vemos luego. Saludo. Ole, mis cojonacos. Gordos y morenos. Qué bien hablo a veces cuando quiero. Qué chulo, ¿eh? Muy bonito esto. ¡Hala! No fuimos por aquí, ¿no? Un poco más adelante. ¡Déjame vivir! ¡Bicho gordo! Hostia, esto era una especie de laberinto chungo. Pero justo este camino no lo habíamos tomado. Espérate, a ver, porque tiene que haber jefe cerca. En algún momento tiene que haber jefe por aquí. ¿Por qué? Porque hace mucho que no nos pegamos con ninguno. Hostia, mira, hablando. ¡Oh, qué me... Pero deja de echar pollos, tío! ¿Pero qué dices, cabrón? ¿Desaparece? ¿Y cómo le pego? Sí le voy a dar. ¡Hala, ya está! Pensé que iba a ser más duro esto. Dígame, tiro a lo cerdo y ya está. Santuario de almas. ¿Espera que hay ahí arriba? ¡Uh, tío! Eso es para desbloquear alguna mierda. De esas negras que no podía yo. Pero fijo, ¿eh? Pero fijo, fijo. Baja, baja. Rómpelo. ¡Hostia! Que salen bichacos de ahí. Oye, ¿y abajo qué? Buah. Se ha bastante interesante cómo han planteado el juego, ¿eh? Muy chulo, muy chulo. Muy chulo. De hecho, de aquí, pues no sé, podría conectar alguna cosita, ¿eh? Una puerta ornamentada hecha de metal reluciente e insertar la llave elegante. Toma, era por aquí, por donde había que venir. Toma ahí. ¿Que arriba hay un frasco? ¡Oh, quiero eso! Espera, espera, que igual puedo. Es apurar un poco. No, no llego. ¿Y qué hacemos? Voy por... Bah, la puerta. ¿Qué habrá detrás de la puerta número 3? Espero que me toque un coche. Pero me parece a mí que me va a tocar una o si en todos los morros. Vaya. ¡Hijo de puta! ¡Se ha petado! ¡Se ha petado! ¡No te petes! ¡No! ¡No! ¡Se ha petado! ¡Se ha petado, tíos! ¡No jodas! Que en todos los jefes tengo... ¡Eh! ¿Qué pasa, Raccoon? Bueno, ahora me puedo relajar. ¿No me están pegando? ¿No pueden? ¡Madre de Dios! ¡Es Cristo, chavales! Este juego tiene algún bugazo, ¿eh? Nada. Tengo que cerrarlo y volverlo a abrir. ¡Qué putada! Tengo que volver a hacer eso. Ya os digo que este juego a veces... A veces... Por lo visto, a ver, es un juego hecho por muy poca gente. Está bien optimizado. Funciona bastante bien. Pero a veces, en ciertas zonas pasa esto. Por lo que estoy viendo. Te veo bien ahí, nada fácil. ¿Qué pasó? ¿Por qué nada fácil? Nada, yo controlo estas cosas. Controlo. Yo controlo. Me tiene que doler la espalda y además tiene que fallar el juego. Vaya huevos. Mira, otra vez esto. Bueno, menos mal que son dos minutos, ¿eh? Qué putada, macho. ¿Por dónde estaba tirando? Ah, y es que además está en los ojos de mi muerte. Que se supone que me han matado. Tócate los huevos. Que no me han matado. De que se pete y le pase a todos los que lo juegan. Vale, perfecto. O sea, no solo a mí. Pero vaya putada, tío. Vaya putadón. Pues nada. Pero es que es jodido porque tú llegas a un jefe y según le estás cascando, es en los jefes donde me ha pasado. De repente, traga tra. Y es que además lo ha asumido al quitar el juego. Que he muerto. Y de morir nada. Pero si yo iba perfecto. Aparte de que ahora no voy entero de vida. Bueno, pequeño y molesto problema, ¿eh? A ver ahora cómo me defiendo yo. Si tengo que matar también a mi sombra. Mientras mato al bicho. ¿Veis? Lo sabía. Iba perfect. Iba perfect. Y además la había cascado ya un poco, ¿eh? No, si ahora me matará. Se me están juntando a una velocidad que no es normal. Cabrón. ¿Veis? Me ha jodido, me ha jodido, me ha jodido. ¿Me he muerto? ¿Por qué no? No. Iba yo a lo ansias y así no se puede. Cago en 10. Tenía pensado hacérmelo perfecto. Bueno, perfecto no. Porque... Pero iba bien. Ahora lo que me jode es eso, que me pone tenso. Me pone tenso, tíos. Y en la banda anterior. Ya, ya, ya. Ya lo sé. Ya lo cogeremos. No te preocupes, que ya sabes que soy bastante ratilla. No, pero eso no ha valido, tío. Eso ha sido una guarrada como la copa a un pino, tío. Por favor. Por favor. Qué putada más gorda. Además es que iba concentrado. Y cuando estoy concentrado, ya sabéis que Maloney cuando está concentrado, ¿eh? Peligroso. No me estaba... Me había metido en el rollo. Pero claro, ahora me sacan del rollo completamente. Tengo que matar a mi sombra. Y tengo que ir con los tempos de todo esto. Y entre que viene y no viene... Ahí no me ha dado tiempo, ¿eh? Ahí no me ha dado tiempo, ¿eh? No me ha dado tiempo, ¿eh? There'imos... No me ha Pumpkin' Me cago en la puta Que liada Esta si ha valido Pero es que no vale Me han sacado de contexto completamente Y me da mucha rabia Que además no lo veo tan difícil Es complicadillo pero no tanto Cosas peores haremos después Joder, es que es eso Yo llegaba entero Con mi vida entera Con mis frascos llenos Con la cabeza llena de vida Con las dos Y ahora voy con eso Con el contenedor vacío Es un tema Dos golpes que me han dado Hijo puta ¡Vamos! Me jodió, me jodió Ya está, ya está, ya está, ya está ¿Veis? No era tan difícil, macho Pero es que... Ya está, hecho Con lo bonito que jugar sin interrupciones Madafaka ¿Esto qué es? ¿Una figura conectada a un dispositivo? ¿Examinarla de cerca? Claro que sí, hombre ¡Hostia! ¿Has consumido alma sombría? Para exaltar a un espíritu más poderoso Pulsa B, este hechizo consume la misma cantidad de alma Pero es más poderoso Oh yeah, tíos Oh yeah Gozando Bueno, pues hice bien el camino Quieto, quieto Cierto, que he hecho lo mismo antes, eh ¡Qué soquete que soy! A ver qué hay por aquí ¡Uy! ¡Hijo puta! ¡Un hijo puta de esos! Toma Te lo regalo Con amor Ah, vale Subiendo Bueno Al fin y al cabo ¿Cómo? Pero no podía Ah, claro El cristal, tío Pues nada, le vamos a dar a subir otra vez Pero yo me voy a pata Vamos a dejarlo arriba Quiero mirar una cosita por aquí Se transforma En Ultraman, chaval Anda, Tomar Paul Hostia, no lo había visto ¿Qué es esto? Informe Ava La mente nos sigue limitando ¿Cómo podemos superar sin restricciones, subrestricciones? ¿Es posible conseguir una concentración perfecta? Pues lo iremos viendo Mola, mola, mola Esas pinceladillas que nos dan así de lore guapas y tal Mola, mola He abierto algo por ahí, eh Ah, claro Yo pensé que podía tranquilamente Bueno Toca llamarlo otra vez Yo la agarraste a que te referías Que no te entendí ahí, tío 8, 8, 8 A ver ahora He roto He roto tu estatua Lo siento Toma Yo también sé lanzar caca, eh Hombre, ya Caca sí, tachado Eh, 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 espera Que he visto algo ahí arriba Espera Que eso se puede cascar No puedo lanzar Un petardazo ahí arriba No, parece que sí Parece ser que no Dios, espera Mmm Me frena como algo Como que llego justito No, parece que no puedo romperlo El frasco con cosas blancas Sí, sí Suena mal eso, eh Pues podemos seguir por arriba O ir por la zona de abajo Ya está, otra vez este El baldrogas Toma Come un poco, hijo Que te ve muy delgado Hijo puta Cabrón Aparece, aparece Me da igual Pero a lo bruto Te voy a untar O sea, si voy bajando por aquí Voy encontrándome bichacos esos, eh Qué mala hostia que tenéis Hijos Cuánta mala hostia Lo que no sé es irme por arriba Os lo digo de verdad Luego no me quiero dejar cosas Investigar, me gusta mirarlo todo bien Eso está chapado Eso está cerrado Y por aquí Que tenemos Por aquí Vale Por aquí Una palanca Una palanca Que abre o desbloquea algo El ascensor Coño, parecía que por ahí Iba a encontrar yo Algo interesante Pero va a ser que no Dámelo todo Hombre, ya Frasco con almas Con almas Me imagino, ¿no? Sí, sí Lo has pillado, eh Por lo que iba Quedaba mal Quedaba mal Vamos a ver por dónde aparezco Hostia Conectad muchas zonas Esto, eh Lo interesante va a ser ir por abajo Ahora, eh Se me dio la vuelta en el último momento Y yo pensé que no me hacía falta Pisarlo otra vez el cuello Al bicho mamón este Vamos por abajo Me interesa mirar abajo Qué hay Vamos a volver a salir Bichos de estos De nuevo O estos cuando los matas No Cuando los matas Parece que no vuelven a salir Se han espermatozoides de ahí, eh Ok, volvemos He desbloqueado la puerta esa ¿Veis? Era bueno Era bueno ir para atrás Pues ya estaría Ahora para adelante otra vez Salen de la nada, eh Esto es generación espontánea Esta música eclesiástica Así en plan Requiem Mola mucho, ¿no? Anda Antes de que te columpies Ya te atizo yo bien Es como si esto pudiera romperlo Y ir a algún sitio Toma, pepinazo Para que vuelvas por más Fermín Has comido, eh Se van acabando los poderes Anda, míralo ¿Habéis visto? ¿Habéis visto esto? No No se puede Pero ya sabemos qué parte es, ¿no? Qué raro no poder cascarlo Pero a ver No has guardado Así que recuerda Que si mueres Tienes que pelear Contra El mini jefe de nuevo Bah, no pasa nada ¡Era un mierda! Intentaremos no morir Si no, era difícil Lo que pasa es que Me descolocó totalmente cascar No fue más Ya visteis que luego No fue para tanto Ábrete, sésamo Hostias Zona oculta Es que se veía Como con unas cortinas detrás Míralo Hijos de puta Como se han Que condenados Vamos a ver Que pone por ahí Tuerce hechizos Espera que me estaba rascando Tío Poca Poca educación Veo aquí Ah, que no paran de salir Interesante Estamos arriba del todo ¿Por qué me están cargando? ¿Y por qué José Se estaba riendo? ¿Hay jefe? Hostia Que va a haber jefe Tío Hostia Que va a haber jefe Un banco Tío Un banco Me voy Me voy Me voy No puedo No me jodas Tío Pues ya lo puedo matar A la primera Lo que sea que venga Hijo de Toma ¿Qué ha pasado? ¿Qué más grande? Ah, que suelta Mierda Joder Joder Qué cabrón Tío Me va a matar Me va a matar Es muy rápido Con todo lo gordo que es Bastante rápido La he liado Ya voy pillando Ya voy pillando el rollo Para que haciera Lo desinflea Hostias Segunda fase Hostia De milagro Cabrón Cabrón Vamos a ver Vamos a ver Mierda, me estaba recargando la vida Ahí he tirado un poder Claro, pero es que aquí hay que hacerlo del tirón Bueno, venga Podemos hacerlo, sin ningún problema Ya está controlado Mi gozo de un pozo, eh Yo creo que ese bicho, de todas formas Aunque no haya guardado Ya no está, eh Pero vamos, todo sea ¿Qué pasa, Sunset? ¿Qué tal? Mucho tiempo, eh Soy yo, hijo Claro, habíamos desbloqueado ahora el camino corto Bueno, va, pues ya está Me habías metido el miedo en el cuerpo Pero no era para tanto, tío Soy malos Ahora subo y... Tirando millas y a correr Tomar por full Fuera Bichos, os odio No, no, no Tú te vas Estamos, ¿no? Un poco más Un poco más arriba Un poco más arriba Pero bueno Hemos esquivado a ese Andas, pavilbao ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mongolia Me sigue hasta el fin del mundo, eh Cabranazo Toma, hombre Uy, y me la devuelve Será osado Bueno, queda poco ya Vámonos a cascar a este Le voy a hacer cascanueces O no O no O no Pero se va a intentar, eh Muy bien Sabe muy activo en esta plataforma Y me da gusto que sigas haciendo directos Pues sí, además me has pillado hoy Que hacía unos días que no hacía directo Hablando un poco fastidiado, pero... Pero bueno, ahí estamos, eh Estoy menos activo que antes En cuanto directo se refiere De cuando tú estabas por aquí Que estaba todos los días Pero bueno, le damos caña, eh A ver, ven para acá Pabilao Pilla por la orilla Campeón Es que no le puedo dar después Alá, 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 liada Liada Nada de tiempo, nada de tiempo Nada de tiempo Te voy a hacer el trenecito chuchu Uh, cabrón Si lo pillo, eh Si lo pillo de desgracio Si te pillo de desgracio, amigo Me pica el cuero cabelludo O sea, lo que viene siendo el cráneo y eso Me voy a arrascar Me va a pegar, eh Me va a pegar porque lo estoy viendo venir Qué cabrón Me ha engañado, eh Qué hijo de puta Te hace el engañabobos, eh Torcí mal, eh Torcí mal sin querer Bueno, por lo menos te pego Me resarzo un poco, eh Toma, mamón Vale, es de patrones muy definidos Este va a pillar Se me ha vuelto ahí la olla Te voy a inflar a hostias Bueno, más bien Le voy a desinflar a hostias Yo, yo ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Con toda la vida! ¡Con dos cojones, eh! Tenía que pegarle cuando se deslice hacia arriba para desinflarlo y que le puedas pegar más. Bueno, si al final, lo habéis visto, si yo más o menos, cada uno tiene su técnica. Pero bueno, grabé con tus palabras, eh, tío. Vale, y así era como se rompía el techo, ¿veis? ¡Ah, que sigue! Mierda, por intentar rellenarme y aprovechar a ver si podía, eh. Vale, casi mejor que... Le intentamos pegar y nos dejamos de rellenarnos. ¿Para qué? Ya está, venga, muérete. Cerda. Logro desbloqueado. Ilumination. Iluminación. Dame pasta. Dame pasta. Dame de todo. Lléname. Me lo ha tirado todo en la cara, eh. Oh, yeah. Para hacer embestido hacia abajo y puedas romper suelos. Buenas de nuevo, Tuber, tío. Salto desolador. Pulsa B mientras mantienes pulso de abajo para golpear la tierra con un estallido de poder. Los hechizos consumen alma. Recupera alma golpeando enemigos. Cojonuten. Bien. Pues ya tenemos nuevo poder. ¿Qué os parece? No ha sido muy complicado, eh. Ha sido la segunda, este jefe. Del B. Da el B. No decía que dé el B. No sale. Pues no sale. No sale, no sale. ¿Por qué no sale? El golpe. A cascar cosas. El primer donador de este canal. Un chico llamado Rascasa. O si no, Jesús Torres. Jesúsete. Uno de los dos fue. Pues es que no puedo romperlo, pero debería poder romperlo, ¿verdad? A ver, podemos mirar las habilidades aquí. Amuletos, habilidades y todo eso, ¿no? A ver, tenemos esto. Pulsa B más abajo. Salto desolador. Golpea al suelo con una intensa fuerza de alma. Esta fuerza puede destruir a los enemigos para derribar estructuras frágiles. Para conjurar esta fuerza se requiere alma. Golpea a los enemigos para reunir alma. Tengo alma. Tengo alma. A ver. Entonces. No. 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 No lo hace, tío. ¿Por qué no lo hace? ¿Será un error o lo estoy haciendo mal? No hace más que rellenarse la vida. Mira. Pero no. No hace eso. ¡Rual! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Me han nombrado? Ve y hacia abajo con el psique izquierdo. Sí, 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 sí. Mira. No lo hace. Se rellena. Ya ha consumido la energía y ya nada. ¿Ves? ¿Qué pasa, Kalaka? ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo! ¡One more time! Bueno, no. No es eso lo que... Entonces. Digo yo. ¿Cómo cojones? ¿No me está haciendo caso? No lo entiendo. Me he gastado toda energía intentándolo. En el aire. Y en el aire también. Y no lo hace. Os juro que no soy tonto. Esto está fallando. ¿Eh? Así que a ver dónde puedo guardar. Pues aquí arriba. Y entonces salgo del juego y miro a ver. Porque esto está dándome un error. Estoy seguro de que me está dando error. Mira, ahora el B funciona. Vamos a probar lo del salto ahora. Pero no me estaba funcionando el B. No, no, no. Sigue sin funcionar, eh. Sigue sin funcionar. Funciona el B, pero no funciona el poder. Que me han dado. Acojonado. Acojonado me hallo. ¿Y cómo rompo esto si no me deja hacerlo? Necesito ir a un sitio para grabar para quitar esto. No, no, con el análogo también. Me acaba de hacer caso. Ahora. Pero yo voy intentándolo un montón de veces, eh. ¿Qué más da la cruceta que el análogo? Si son los botones que sirven para lo mismo. Pero me estaba extrañando. No me estaba dejando hacerlo, eh. Os lo juro. Es acojonante. Vale, vale. A ver, ahora me centro, eh. Otra vez. Ahora lo hace. No sé por qué no me estaba respondiendo, tíos. Es acojonante. Vale. Sello de Hallownest. Más pasta. No me acuerdo dónde estaba, a quién tenía que venderle. Pero bueno. No es que lo estuviera haciendo mal. Es que no me estaba respondiendo el botón, por lo visto. No me estaba respondiendo bien. A ver, el mando lo tengo abrazado. Un poquito. Pero vamos, tampoco creo que fuera eso, eh. Porque el juego antes me dio error. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Estoy oyendo una oruguita por ahí, eh. Pues nada, Jesúsete. ¿Fuiste el primer donador o fue Rascasa? Uno de vosotros dos fue. Yo lo que sé es que uno fue el primero y el otro segundo. Y fue además más o menos parecido, seguido. O un día a uno y otro día a otro. No recuerdo bien. Porque hace mucho tiempo. Pero si no fuiste tú fue... Me parece que fue Jesús, eh. Y luego Rascasa un día, pues me hizo una donación de 10 euricos. La verdad, chaval. Más majo que las pesetas. Eh... La cosa... Que bueno. Hace tiempo que no lo vemos por aquí. Pasó hace poquito. Estuvo por aquí. Pues necesito hacer algo aquí para salir de esta, eh. Hay una oruguita al otro lado de la pared. Una vez. Mírala. A ver cómo paso. Pero tiene que haber algo oculto por ahí, no me jodas. Tiene que haber algo oculto. Bueno, pero... A ver, ¿le di a la palanca o no le di a la palanca? Porque yo juraría que a la palanca ya le he dado. Si a la palanca le he dado, debería abrirse la puerta. ¿Por qué no se ha abierto la puerta? ¿Por qué es la otra palanca para desbloquear? Pues a ver. Dejadme que piense. Este suelo. Ahí estamos. ¡Olé! ¡Qué cabrones! Toma. Os lo doy todo. De regalo. Hostia, es que me pillan. Me pillan. Me pillan así de sopetón que no me cosco. Porque estoy yo pensando en mis cosas. ¡Qué cabrones! Te juro que a ese le había dado, eh. Que no soy de los que se quejan de que les den y no ha sido culpa de él. Os puedo asegurar, esa ha sido culpa mía. ¿Veis? Oruguilla. Venga, pues vamos a pillarla. ¡Vamos, bichillo! ¡Para casa! ¡Contentido! ¡Brava! ¡Qué majos! ¡Qué simpáticos, eh! Me caen... Me caen muy bien estos bichillos. Son adorables. ¡Qué pacatú inflao! Son fantasmas. Pues no sé realmente lo que son. Pero bueno, la verdad es que el diseño de este juego es una brutalidad inmensa, eh. O sea que esta zona hemos acabado con ella. Ahora tendríamos que dar la vuelta, porque no hay más. Hemos salvado una oruguilla. Y como podemos romper cosas, ya sé yo por dónde nos podemos ir. Me parece un falo eso, tío. No me digáis... Bueno, el plan... Picudo, pero... No sé, son como una especie de bichos feos raros. Vamos, vamos a adelantar. Oh yeah, madafaka. La música me encanta. Lo que pasa es que es verdad que es un poco repetitiva. La de esta es un poco repetitiva porque es como muy intensa, eh. Pero bueno, tiene su rollo guay, eh. Pues vamos a volver a la zona de antes. La verdadera pregunta es, ¿Maloni es de Team Kong o de Team Godzilla? ¿Por? Toma. Me dio tarde preguntar eso ya. Son las almas de los antiguos habitantes de Hallownest. Gracias por la info, tío. Pero es que sí, son bichos raros, eh. Son raros de pelotas. Bueno. Vamos, vamos. Y mapa actualizado. Fantástico. ¿Dónde vamos ahora? Ah, amigo, mira que hay una parte un poco más abajo. Que podría abrir. Antes de ir a la zona a la que quiero ir. De la mina, por cierto. Sí, voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar. Que yo creo que no me atreví antes porque debía haber bichos bastante cabrones por aquí. Pero bueno, ahora soy más fuerte y me siento poderoso y puedo con todo. Mira, ya habíamos salvado otra oruguita. Qué majas ellas. Y por aquí pues nos vamos. Eh, eh, eh. ¿Dónde vas, amigo? Ah, no, que es por ese agujero, sí. Aquí no hay nada, ¿no? Caen gotitas de ahí. Qué guay. Qué chulo. Hasta el mínimo detalle en cuidado en este juego, eh. Claro. Mis cojones 33 vas a pasar por ahí, Maloni, tío. No. Necesito esa respuesta. A ver, pero ¿te refieres a Team Kong o Team Godzilla? ¿En qué contexto exactamente? Que a veces no sigo o no quiero o no os entiendo o no quiero entenderos. Aclárame las ideas, porfa. Claro, igual desde el otro lado por abajo podíamos abrir esa zona, eh. Pero es que no estoy seguro. Va, igual sí, tío. No importa. Si hay que volver en otro momento, se vuelve. No importa. Morir es vivir. Me cago en D. Vaya ostión me ha dado. Aquí me ha saltado los dientes, eh. Claro, claro. Pero serán cabrones. Me están dando la del pulpo. Falla, falla otra. Ya verás como yo no fallo. Con la aguja de ganchillo aquí jodiendo la marrana, eh. ¿Dónde vas? Esto ya es algo personal, eh. ¿Te gusta King Kong o Godzilla? La verdad es que Godzilla no me gusta mucho King Kong. Pues tampoco. Pero si tengo que elegir me quedo con King Kong. Godzilla es muy, muy, muy japonés. Muy raro, no... No sé, y las películas son malas, pero vamos, como un dolor de huevos. Pero por lo demás, bueno, pues eso. ¿Qué más os decía? Pues eso. Las películas son malas, pero como un dolor de huevos, ya os digo. Vámonos a Boca Sucia. Porque en Boca Sucia era donde estaban las minas aquellas, creo recordar. Sí, porque es casi el principio del juego, como quien dice. No, pero esa zona no, coño. Es verdad. Los cruces olvidados, joder. Siempre me lío, eh. Aquí, ¿verdad? Cumbre de cristal. Sí, va a ser ahí. Abajo. Por ahí con la mano en los bolsillos, ¿ves? Pillan rápido, pillan rápido, no puede ser. Coño, este me vendía. Y los de Chal son de Team Kong o Team Godzilla. A ver qué es lo que puedo pillar por ahí. ¿Eres un mago pequeño canalla? Solo es una broma. Si alguna vez aprendes algún hechizo, deberías comprarte este amuleto. He oído que intensifica los conjuros. ¡Esto me lo puedo pillar! ¡Me lo puedo comprar! ¡No! ¿Por qué? ¿Cuántos amuletos tengo? Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Catorce. Hasta que no tenga dieciocho no puedo ampliar. Cabrón. Pues me los pillo sin saber qué hacen. Ya... Ya resolveremos más adelante. Venga, otro. Venga. Me falta uno, ¿no? Me faltan dos. Necesitas dos más. Vale. Me lo pillo también. Total. Venga, vamos a derrochar. ¡Locura! Hasta luego, Lucas. ¿Qué había aquí? Una pregunta. ¿Tu capturadora te deja jugar sin delay? Te pregunto porque yo tengo una del gato y odio que usando Streamlabs me dé un pequeño delay. A mí no. A mí no me da delay. Pero es que no utilizo la del gato. ¿Sabéis? También, bueno, dije que iba a dejar de fumar y lo estoy dejando, pero no consigo no fumar nada y me pongo nerviosísimo, sobre todo cuando tengo dolores de espalda. Así que, bueno, no os voy a mentir. La que tengo yo no me da delay. Sí al grabar, no con Streamlabs, pero con OBS normal, que es que yo utilizo los dos programas. Sé que soy un poco especial, pero soy así. Yo grabo con OBS y transmito con Streamlabs OBS. Podría hacerlo todo en el mismo sitio porque puedo tener distintas sesiones, distintos perfiles abiertos. Sí, lo sé, pero me gusta así. Y además me da más calidad a la hora de grabar de la forma que yo lo hago. La capturadora que tengo es la vermedia 4K Pastrude y es bastante buena. Yo diría que igual un poquito mejor que la del gato. No lo sé. La del gato es muy buena. Eso lo sé. Pero es que la que tengo yo es bastante cara. Es bastante buena. No da delay, pero claro, cuesta una pasta. No sé lo que te costaría la tuya. De todas formas, las del gato no son baratas tampoco. Son capturadoras bastante buenas y bastante caras. Y yo tuve otra vermedia anteriormente. Hace un tiempo. Cago en día, no estoy atento. Me están pegando. Pero la vendí, la vendí para comprarme una mejor. Y la verdad que funcionaba bastante bien. Pero claro, algo de delay sí te daba. Cosa que esta no. Vamos un poco más arriba. No sé si te vale la respuesta, si te sirve. Yo te digo que llevo tiempo con esto. También podría ser cosas del PC. Pero bueno, supongo que tienes buen PC. Y que los mueves todo bien. Y que de ahí no te viene ningún problema. Vaya hombre. A ver que me centro ahora. Y también os digo. ¿Qué más os digo? Tíos. Que siempre hay alguna cosilla por contar por ahí. Que jugaré con algún coleguilla de vez en cuando. ¿Qué os parece? Eso de hacer directos en colegueo. Son más divertidos normalmente. De hecho, a ver si Jesúsete. Aquí presente. Que creo que seguirá. Vamos, igual ya se ha ido. Se digna a volver a jugar conmigo. ¿Eh, Jesús? O Jesús ya no juega con la plebe. Como dice él. De mí. Yo creo que la cambiaré por la que tú tienes. La que yo tengo es un bombazo. Es bastante buena. Vamos, por lo menos a mí me vale. Me sirve. Pero es pasta. Es pasta. Sabes cuál es, ¿no? A la que me refiero. Yo creo que es bastante conocida también. Se usa menos. Pero yo soy el típico tío que utiliza productos que nadie compra. O que menos gente utiliza como populares. Porque lo popular no siempre es lo mejor. ¿Qué pasa, Penko? Por ejemplo, mi micrófono. Mi micrófono no es un Blue Yeti. Todo el mundo tiene un Blue Yeti. Pues yo me compré un Asus Rock Streak Magno. Es más caro, pero es mejor. Y no es mucho más caro. Ahora igual además se ha bajado de precio, ¿eh? ¿Dónde hostias estoy? Mmm, por aquí yo creo que no era, ¿eh? Por aquí yo creo que no era. Me he distraído hablando con vosotros. Ok. Ahora me parece que está barata, ¿eh? Está más barata que antes. Son 180 o 200 euros o algo así. Si te la están vendiendo más cara, buscarla en otro sitio que seguro la encuentras por 200. O 180, 190. Antes costaba un poco más. Qué bueno que es una buena hostia ya, ¿eh? Es una buena hostia. ¿Dónde estaba el de la mina, tío? ¿Dónde estaba el minero este? ¿En Ciudad de Lágrimas puede ser? Vamos a buscar en otra zona. Porque yo lo recordaba muy cerca del principio. Una zona que quería hacer. Que era el que estaba picando en la mina. Pero por lo visto... Hay más zonas, ¿eh? Pero que recuerde así... Con muchas ganas de hacerlo... Esa. Bueno, vamos a guardar a poco que hayamos hecho. ¿En el sendero verde puede ser? Vamos a ver en el sendero verde el mapa. Alguien me sabe decir lo que hay al fondo del mapa. Para allá. Más al fondo. Esas cosas naranjas. Es como esos ojos naranjas. Eso era lo del huevo, ¿no? Es que no recuerdo. Esta zona está. Vamos a viajar a otra. Estación de la reina. Es que me da a mí que es en el principio del juego, pero... ¡Ah, hostias! Ya sé, tío. Te vas a Boca Sucia y de Boca Sucia bajas. O subes. Más bien. Ya, ya. Creo que ya sé. Creo que ya sé, chicos. Creo que ya sé. Creo que ya sé. El cazador, muchas gracias. Es que yo soy novato en este juego. No, pues salimos en la misma mierda. ¿Puede ser en Ciudad de Lágrimas, tío? Paramos Fúngicos. ¿Dónde era? Vale, venga. Voy a tirar del comodín. Ya que veo que Rual se lo sabe. ¿Dónde estaba el que picaba en la mina? Sabes que hay que romper un cacho de suelo. Lo sabes. Si has jugado, lo sabes. ¿Dónde tengo que ir? Ya está. Venga. No voy a perder más el tiempo dando vueltas. Sabes dónde quiero ir, ¿no? Empecé muy fuerte. Empecé a ir muy rápido en el juego. Claro, lo he jugado poco. Y avancé bastante. Ahora me lo estoy tomando con un poquito más de calma. Pero ya os digo. Que ahora mismo no reconozco la zona, tío. Cumbre de cristal. Zona derecha. Ah, pues entonces no estaba yo equivocado. Entonces no estaba equivocado. Solo que pensé que no. Al final no me digas por qué. Muchas gracias, Julián. Bienvenido, tío. Que está siempre ahí, eh. Me he metido donde no... No hay salida. Sí, sí hay salida por aquí. No hay salida. Sí, sí hay salida por aquí. Era aquí, era aquí. Joder, me fui un poquito más abajo. Por la otra entrada. Claro, pero es para abrir las otras cumbres, la otra parte de las cumbres de cristal nada más. Que ya lo tengo explorado. Estoy seguro. Vaya. Vaya, vaya. Lo que pasa es que hay zonas para subir y a lo mejor investigar por aquí está bien. Venga, vamos a darnos una vuelta. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. La verdad es que se agradece eso de muy buenos directos y tal. Yo ni siquiera yo me considero tan bien como me consideráis algunos de vosotros y se agradece, eh. Vamos a mirar, papá. Un poquito. Lo pillé todo. Yo creo que lo tengo todo por aquí, eh. Lo único sería tirar más hacia la derecha, hacia abajo o hacia delante. Hostia, eso tiene un tirón, eh. Porque yo creo que ahí no pude avanzar. Si no, por lo menos no grabe mapa. O ir más arriba a la montaña. Más arriba del todo. Vamos a intentar subir, que no. Vamos a darle un poco a este. Es verdad que te pegaba con el pico ahí. A mala idea. Vamos a intentar subir. Por ansias, eh. Por no tener que esperar. Bueno, da igual voy entero. Tengo mucha curiosidad por una zona en concreto. Esto era jodido. Yo creo que había que hacer un circuito bastante chungo. Y yo lo había hecho. No sé por qué me molesto volver a hacerlo. Podemos seguir subiendo. Bueno, las oruguitas ya están pilladas. Me cago en diez, verdad, tío. Los bichacos estos. Los bichacos. Oh, tío. Qué cagada. Qué cagada. Me han puesto fino, eh. Vamos a apartar. Sería para volver a boca sucia. O subir un poco más. Venga. Vamos a subir un poquito más. Bien. Bien. Podemos sentarnos en un banco. Aquí es donde me pusieron las celarañas estos cabronazos. Vea, gente, eh. No subí por aquí, ¿no? Pero tampoco me puedo impulsar. ¿O tenía algo de impulso? No, no tengo nada para impulsarme de momento, yo creo. Que recuerde. Claro, ese es el tema. Tendré que mirar a ver si ahora ya podemos hacer algo. Tendré que mirar a ver si ahora ya podemos hacer algo. Tendré que mirar earlier para entender este cabrino. No, ya se ha clic. No sé si es que no loANS diar Bazanus. Secamos corridos. Y la cuestión era avanzar más por ahí. Tampoco llegaba. Claro, va a ser que no voy a poder hacer nada. Va a ser que no voy a poder hacer nada, majos. Aquí había algo que ya pillamos. Y esto es para volver. Para ir bajando. Pues nada, vamos a intentar bajar. Y tirar por la zona recta esa. Que igual ahora, como podemos hacer esa burrada de volar, tíos. Que me ha encantado, por cierto. Pues igual ya podemos hacer alguna cosilla bien. Si no, nos vamos a otra zona y no pasó nada. No recuerdo yo por qué zonas podía yo hacer ciertas cosas, pero bueno. Iremos recuperando la memoria. Que hace bastante tiempo que no jugamos. Vamos de poquito a un poco. Aquí recuerdo que esto fue un poco frustrante, ¿no? Claro, lo hemos superado ya. Claro, lo hemos superado ya. No bajan. Creo que habíamos parado algo con una palanca. Hostia, ya me acuerdo que era. Ya me acuerdo que era. Es que como tengamos un camino negro que no nos permite avanzar, estoy haciendo el tonto. Vaya. Qué tontería de caída, ¿eh? Se acabó la bobada, hombre. Claro, tío. Claro. Míralo. Lo que pasa es que yo creo que ya habíamos venido aquí, ¿eh? No me digas por qué. Claro, ¿y cómo rompo esto? Ah, el suelo. El suelo, tío. Hostia, digo, me lanzo para los lados y así me aseguro de que no me dejo ningún agujero. Por examinar y me toca dar la vuelta. Pero no, no, con la buena suerte, esto ya me suena también. Ya está. Tío, es que no lo ves. No lo ves hasta que te lo comes, ¿eh? No lo ves hasta que te lo comes, majo. Hostia. Bueno. ¿Dónde estoy? Siento que tenía que haber explorado más abajo, ¿eh? Vamos a echarle pelotas. Bueno, no. ¿Y esto? Míralo. Míralo. Ese es nuestro amigo. El que nos engañó. Y lo vamos a salvar. ¿En serio? Bueno, bueno. A tomar por culo. Toma, otro nuevo poder. Oscuridad ascendente. Pulsa B mientras mantienes pulso de abajo para golpear la tierra con un estallido de poder. Los hechizos consumen alma. Recupera alma golpeando enemigos. Pero eso no lo teníamos ya. Bueno, será más fuerte. Cojonuten. De puta madre, tío. ¿Qué os parece? Me ha molado, me ha molado. Me ha molado. O sea, ¿qué ha aparecido aquí otra vez? Pero claro, la cueva no me la he hecho entera, ¿eh? No me la he hecho entera, pero me ha faltado un cachito, ¿eh? Vamos a repasarla. Vamos a repasarla. Vale, a gol das y punto. Para que me vaya a complicar la asistencia. Bueno, pues lo que me dejé fue simplemente para rellenar los poderes. ¡Oruguita! ¡Qué cagada! ¡Hala! Que pensé que es que ya me volví aquí. Pues sí, había dejado algo. La oruguilla. Hostia, eso era chungo, ¿eh? ¡Qué cagada! En vez de seguir hacia arriba... ¡Qué maja la oruguita, ¿eh? Pues otra zona hecha. Otra parte que quería hacer hecha. Que no es clave en todo esto. A ver por aquí. He visto un agujero, tío. Espero que no tuviera... Vale, de eso no teníamos mapa, pero subimos el otro día también, ¿eh? ¡Ojo! ¡Malditos todos aquellos que se vuelvan contra del rey! Teníamos aquí para viajar. Tenemos la ficha. Tenemos un pase para la tranvía ilimitado. Somos VIP. Y nos podemos ir donde nos salga un poco del rabo. Que apareceríamos en otras zonas que no recuerdo yo dónde aparecemos. Así que voy a darle. Voy a darle a ver si hay para guardar... ¿Dónde iríamos? Vamos a darle. Que luego nos volvemos y ya está. De todas formas, creo que solo hay dos sentidos. No hay mucho más que explorar aquí abajo. Vamos a ver dónde estamos, tío. ¡Ea! Nos volvemos. Luego habrá que volver donde las orugas para que nos den dinerico. Dinero y regalos nos dan también medallones, ¿no? Cada unos cuantos o sellos de Hallownest y cosas así. Está bien. Claro, no tengo mapa de esta zona. ¿Por qué? ¿Por qué vuelvo a entrar? Quiero mirar un poco, aunque creo recordar que no hay gran cosa. Lo único es que si me voy para el otro lado, pues espérate a ver qué consigo. Ah, que no hay más. Pues esa zona... Esta zona la tengo entera, ¿no? Bueno, no me entero yo muy bien o la tengo entera. Páde la zona... Vamos a dar la vuelta. Hay que investigar. Venga, hay que echarle huevos. Inspeccionar. ¡Olé! Para proteger el receptáculo, los soñadores duermen. Monomon la maestra en sus archivos rodeada de niebla. Lurien, el vigilante, en su torre observando la ciudad. Erra, la bestia, en su guarida entre la profunda oscuridad más allá del reino. A través de su devoción, Hallownest durará toda la eternidad. Ubicaciones de soñadores añadidas al mapa. Toma, toma. Avances más, pequeña sombra. ¿Qué le lleva a escapar de la oscuridad? ¿Qué le lleva a volver a ese reino sagrado? ¿Una llamada más allá de los sellos, del receptáculo, de la luz cautiva? ¿Se romperían los sellos? No, se puede deshacer. Pero el receptáculo se debilita. La plaga vuelve a aparecer. Hay que deshacerlos. Pero nuestros sellos permanecen. Nuestro deber se mantiene. Hay que echarle. Nuestro deber se mantiene. Ha de hacerse. Y me echan de aquí. Me echan fijo. O me cascan a... No, me echan, me echan. No puedo avanzar más. Me echan. Desvanecete, pequeña sombra. Desvanecete y déjanos dormir en paz. Y aparezco todo medio muñeco, ¿eh? Sobao. Me he quedado ahí y no tengo un mapa de esto. ¿Dónde coño estoy? Mira, pero veis, como tres campanillas, tres cosas. Me acaba de mostrar... ¿Qué? Oh, yeah. Tío, es como mola este juego, ¿eh? Pasote. Pasote. ¿Espera? Espérate, espérate, espérate. Muchacha. Bueno, pues plataformeo. Escuchar. ¿Qué destino tan aciago te han impuesto? Abandonarte en este espacio entre cuerpo y alma. ¿Aceptarás su veredicto y te desvanecerás paulatinamente? ¿O tomarás el arma ante ti y te abrirás paso a sablazos para escapar de este sueño triste y olvidado? Hombre, pues yo siempre me abro camino a hostias, ya sabéis. ¿Ya me conocéis? Inspeccionamos y ¿qué tenemos ahí? Oh, yeah, tíos. Y despertamos el sueño. De ese umbral entre la vida y la muerte. Has cogido aguijón onírico. Mantén Y para cargar y cortar con el aguijón. Corta el velo que separa al mundo onírico del real. Qué pasada, tío. Esto cada vez va mejorando, ¿eh? Ah. 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 Despierta. Vamos. Es que tú, tú hablas francés. No sé, no sé qué habla. Habla mosca. Que no sé cómo se habla eso. Eso, 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 eso. Ah, has vuelto. Te doy la bienvenida de nuevo al mundo de los despiertos. Tiene que ser un cachondeo haber grabado el doblaje de esto, ¿no? Y haberse inventado las cosas y decir... Ah, te tú, atá, te tú, atá. La polla. Que dices, pero queda bien, ¿eh? Queda bien. Esas figuras, esos soñadores, usaron el poder que les quedaba y te arrastraron a este lugar oculto. Pero el talismán que llevas ahora al aguijón onírico puede cortar el velo que separa nuestros sueños del mundo de los despiertos. Ni por los propios soñadores pueden ocultarse de tal arma. Aunque debo admitirlo, ese filo sagrado se ha mellado con el tiempo. Quizás juntos podamos restaurar su poder. Solo tienes que traerme esencia. Esencia. Los fragmentos valiosos de luz de los que se han hecho los sueños. Recógela cuando la encuentres y tráemela. Cuando tengamos suficiente, podremos hacer maravillas juntos. Dos. Me ha suenao mal, ¿eh? Sal al mundo, portador. Caza la esencia que allí se encuentra. Reúne cien de esencia y vuelve aquí. Te enseñaré más. Vale. Todavía te falta práctica con los sueños. Recoge cien de esencia con el aguijón onírico. Ven a verme de nuevo y compartiré la poca sabiduría que tengo. La esencia, allá donde arraigan los sueños. ¿Los has visto? Esas plantas susurrantes que crecen por todo este viejo reino. Creo que hay una justo afuera. ¿Por qué no pruebas a golpearla con tu aguijón onírico? A ver qué pasa. Y si salgo y entro continuamente varias veces, ¿podré conseguir la esencia sin tener que salir de aquí? Dale una hostia. Ah, coño. Ya hacía yo pa' qué en esos árboles, tronco. Y esta es la esencia pa' enganchar. Qué guapo, ¿no? Mira que hay más. ¿Y si le doy otra? Pues que me da más, ¿no? Ah, no, 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 no. Ah, no, no, no. Que desaparece. Pero bueno, hay bastantes aquí ya, ¿eh? Te llena todo lo que es la pantalla de cositas esas. Está guapo, ¿eh? Y la música, la música es que me está volviendo loco, ¿eh? Muy buena. Sí, sí, ese bicho es gracioso, ¿eh? Es bastante gracioso. Y había otro que parece que iba de tramadola hasta el culo, ¿eh? No sé cómo se llama, entonces no te sabría decir. Pero bueno, si nos cruzamos con él en otra de esas, te digo porque tela, ¿eh? Parecía que iba colgado de tramadola hasta las cejas. ¡Toma! Me lo líe, ¿eh? Espera, espera, que antes quiero yo... Este no, ¿eh? Pues hay algo como oculto. Lo que pasa es que por aquí también tenemos como otro lado, ¿no? Para meterse. Este no, era un poco más arriba. Había un boquete aquí. ¡Una estación! Venga, vamos a activarla, aunque sea, ¿no? Hostia, esto me suena que lo tengo... ¡Anda, mira el tío este! ¿Y dónde se supone que ha dejado sus cosas? ¿Va a venir aquí con el colega? No. Bueno, por lo menos ya lo tenemos activado. Dice lo mismo. A ver si encontramos aquí al colega. Ale Chamorro. Cuando termine aquí, si solo fui a buscar a las maduras... ¿Cómo terminé aquí si solo fui a buscar a las maduras calientes a 2K de mí? Pues no lo sé, tío. Tú sabrás. Bienvenido, no obstante. Oye, que si te gusta, te diviertes y lo pasas bien, bien. Que si no, pues buen troleo. Nos hemos reído todos y ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Aquí mujeres calientes? No. Bueno, a no ser que sea yo una rusa con mucha barba. Me ha hecho gracia, me ha hecho gracia. Hostia, que se oye por ahí, tío. Aquí hay algo para romper. ¿Qué hostias es eso? Hostia, que quitan dos cuadros, ¿eh? Y hay más, ¿eh? Aquí el gusanito es aquí. ¡Su puta madre! Podemos hacerle a los rastreros, ¿no? ¡Hombre! ¡Gusanito! ¡Y! ¡Joder, qué buena, tío! Esa ha sido buena, 150, ¿eh? No, hombre, hay que tener humor en esta vida, coño. Que si no... Joder, lo que pasa es que me estoy yendo un poquito a tomar por culo, ¿eh? Un poquito lejos. ¡Mírale! Ahí viene. Explota. Quita bastante, ¿eh? ¿Qué oigo por ahí? Esos son de esos bichos que... Se lanzan contra ti, ¿no? Sí. Vaya. Joder, pero es que aquí me estoy inflando, ¿eh? Aquí hay pasta, pero para regalar. Y una salida. ¡Hostias! ¿Cómo que no tengo mapa de esta zona? Vamos a ver dónde íbamos. Luego volvemos, ¿eh? ¡Claro, tío! Límite del reino. Estábamos en el límite del reino fijo. Mira, por ahí me queda alguna cosa por mirar. Alguna cosita, ¿eh? Pero lo vamos a hacer en otro momento. Vamos a subir. Vamos a explorar todo esto. Que me tiene muchas posibilidades. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Asomamos un poco la oreja por aquí, a ver. Pero yo creo que esto... Sí, esto me sonaba. Vale, correcto. Hemos abierto un boquete por ahí. Pues para el lado contrario. Y a correr. Vamos. ¡Hostia! Aquí también. Vaya. Ahí veo la luz al final del túnel, ¿eh? Y un bicho... Eso es carras... Está cargando un gargajo. Joder, por hacer risas, ¿eh? Por estar aquí haciendo risas en vez de jugar. Están cargando un gargajo por ahí, bien gordo. Menos mal que lo he matado. Era él hoyo, ¿eh? Me veo un poco arrinconado. Entre que no veo... Ahí la virgen. Bueno. Inspeccionar. Devorar almas. Coño, pues eso pinta bien, ¿eh? Y todo esto era para venir aquí... Y hacer... Joder, pues voy a toque. Yo también que soy un animal, ¿eh? Porque digo... No me matan ni de coña. Pero es que mete muy bien, ¿eh? Mete duro. Mete duro, tío. Mete duro. A ver si puedo hacer algo por aquí antes... Antes de morirme. Perfecto. Mira, ha crecido el arbolico. Qué bonito, ¿eh? ¿Cómo abriremos esa puerta? ¿Me va a devolver? Pua. ¿A que me vuelva a pasar lo mismo? Todo por probar, ¿eh? Soy bien curioso, tíos. No, va a ser que no. Porque no ha salido la cúpula esa. Se supone que tengo marcadas las zonas donde está la gentuza esa. Bueno, pues venga. Ahora sí vamos a ir bajando por el otro lado. Y ahora cuidado que esto... Esto es peligroso, ¿eh? No, pero como ya no tengo de momento la zona explorada, paso. Vamos a ir abajo. Que queda un poquito por ahí para mirar interesante. Ahí va el valiente. ¿No? Es que hay partes de la cúpula, tíos, que me tienen... Eh, 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 que le di eso abajo. La flecha abajo, flecha abajo. Ya está. Solucionado. Vamos a pisar la cabeza a este. Mira, pero si corres por mí. De huevazos. Nah, se consigue mucho dinero fácil, ¿eh? Vale. Esos pequeños cachitos que se supone que quedan a mí me ponen nervioso. No sé, mi TOC no me lo permite. Así que tendré que mirar a ver cómo lo hago, ¿eh? Supone que aquí arriba... ¡Hostias! Espera. Claro, pero... No sabría decirte. Nada, no, no, es demasiado... Nada, nada. Lo que pasa es que espera. No le llamé nunca a este, ¿no? ¿Aquí o qué? Bueno, sí, porque para que el peaje fijo... Se va a llevar una decepción cuando vea que me he ido. Es que en esas partes de arriba me vuelo yo o que... Para mapearlo simplemente hay que hacer... No sé, tíos. Que igual ya estaba mirado todo, ¿eh? Solo que esa pequeña parte... ¡Qué cabrón! ¡Suscríbete! Liada Pégale con todo Ah Tío Me había acojonado No me atrevía, no me atrevía Digo, igual estoy haciendo una gilipollez Pero vale Entendí, entendí Venga Lo que pasa es que luego me volverá a salir este Y no tenía yo ganas de volver a pegarme con ese bicho Vale Qué mal Hostia, me ha ansiado Joder, qué torpe Menos mal que tengo un montón de oportunidades No le pillo el tempo Estoy muy desentrenado No, es que casi no me deja Que sí se puede, sí Pero Ahí me está costando Joder, no estaba tocando nada ahora A ver, venga Que se puede Coño No puedo avanzar tanto Tengo que hacerlo de poquito en poquito Vale, vamos a pillarle un poco el rollo Es complicado, pero se puede Vale Vale Vale, le he pillado el rollo Es que no tengo pillado los tempos Porque hacía mucho que no le daba Y como es la primera vez que juego Vale, ya hemos pillado algo Esta Y todavía parece que queda algo más arriba Que no me acaba de Mostrar todo En el último momento voy Y la cago Y la cago Va bien Al final no ha llevado mucho Seguimos mirando Y hay que subir a la otra cúpula Que espabilado Ala, ala Que me ha dado dos veces Espera, espera Que tú ya estás muerto No te preocupes Cometí un error tonto Pero no lo voy a hacer dos veces Ahora Eh, eh, eh Tenías que darle para arriba No para Como a ti Zal amigo Dale ahí Dale otra vez Dale ahí Dale otra vez Voy aprendiendo Voy aprendiendo Pero va pasando el tiempo Y desaprendo Tíos Pues parece Podemos entrar aquí Cierto Y aquí que hay Vamos a probar Me suena Me suena Me suena Me suena Me suena Aquí ya había algo Ya lo cogí Vaya Vaya, digo Por lo menos Me va a servir Para coger puntines Y ir con la vida entera Y los poderes Y todo Pero va a ser que no Va a ser que no ¿Qué es esta señal? ¿Esta señal qué es? Inspeccionar Una puerta con una cerradura simple Hostias Míralo Esto no lo había visto yo Marisa, la cantante Su voz alivia cualquier carga Y trae la paz A las mentes perturbadas Vale Me parece fantástico Eh, eh ¿Dónde vas? Baja Míralo Que hay varios caminos Aquí, eh Hostias Diario del errante Como mola esto, eh Si me quedo aquí Me machacará Mejor que no Por ansias Bueno, no queda mucho Son cuatro pisos Vale Son cuatro pisitos Hostia, que hay otro más Y otro Y otro Pues es que Me quema Me quema Me sabe mal No romper cosas Y ver si hay algo interesante Por algún lado No sé, tío Tenía que haberlo hecho Desde arriba del todo Este Este que está muñeco Aquí, tío ¿Qué pasa? Que espérate A ver ahora Si me voy a comer Los pinchines De la parte De Si me voy a comer Unos pinchos Pero con una casa ¿O no? Vaya Coño ¿Y ahora cómo hago Que suba? Si no llego Por aquí Coño Estoy yo cojonudo, eh Lo sé Lo sé, lo sé, Alex Lo sé De hecho Lo estoy dejando Pero Y dije No fumo más No fumo Pero es que no puedo No puedo Hoy no puedo Tenía que darle Un par de caladitas O tres Porque Me va a dar algo, tío De verdad Que tenéis razón También tenéis que entenderme Que llevar media vida Fumando Es jodido Que no tenía que haberlo Hecho nunca Vale Lo entiendo Lo sé Pero Ya he hecho el mal ¿No? Por lo menos Ponerle remedio Pero me está costando Sentarse A ver ¿Qué me cuentas tú? Mariposona Bienvenido a mi escenario Pequeñín Soy Marisa Una cantante de renombre Aunque según el deplorable estado Este lugar Seguro que no le das crédito A mis palabras Porque más da Como cantes tú A si esto está en la mierda Las multitudes Se han congregado Para escuchar mi voz Pero algo cambió La audiencia Otrora Embelesada Comenzó a marcharse Continué cantando Aunque mi voz Se silenciaba Ante sus oídos La gente Que ya sabes No le des manjar No le des caviar A los cerdos Es lo que tiene Quizás te gustaría Oírme cantar Serías el primero En recibir ese privilegio En muchos años Mientras no me vayas A hacer ninguna putada Yo voy contento Vamos a oírla cantar Un poquito ¿No? A ver qué pasa Sí, sí Si se ven las La imagen De que es onírico Esto Aunque solo seas tú Es maravilloso Volver a contar Con un público Pues sí Cantas bien Cantas bien Mira Hola Para el nene Por lo menos Dejarla hablar ¿No? ¿Estábaco lo que fumas? No, no, no Estabaco 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 No voy a decir Que no fumaba Otras cosas antes Sobre todo Para dormir Básicamente Tengo insomnio Es que yo lo tengo Todo Tengo una colección Cojonuda De cosas Pero Pero no Ya no Hace años Eso Y otro sitio Escondido Ole Pues mira Donde hemos salido Interesante Igual por alguna Esas paredes Más alante Pero bueno Me ha quedado Un poquito De mirar Entonces habrá que seguir No, no, no No me ha quedado De mirar Está mirado todo ¿No? Caro leñe ¿Y ahora qué hago? ¿Subo? ¿O bajo? Venga Vamos a hacer una prueba ¿Eh? ¡Ojo! Como salta el amigo Macho ¡Vamos! Para el otro lado Límite del reino Que da igual Porque por aquí Hemos estado ya No es que llegue yo Coliseo de los insensatos Míralo Pero por aquí No habíamos pasado ya Sí, ¿verdad? Que me hacía falta Una entrada O no sé qué historias Pero de momento Este que es un gran luchador Bienvenido guerrero Coloca tu marca Claro, ya tengo marca Ya puedo hacerlo Prueba de los guerreros Lucha para obtener geo Y una muesca de amuletos Sí, venga Vamos a iniciar la prueba Me van a cascar fijo Pero venga Vamos a echarle bolas Ahí Echarle pelotas Lo he pensado Lo del vapeador Lo que pasa es que Al final Prefiero nada O sea Quiero decir Ni vapeador Ni lo otro Porque el vapeador Tampoco es bueno Es peor el tabaco Pero sí lo he pensado A lo mejor lo hago Pero si puedo prescindir De ello Casi mejor A ver Con qué me van a venir Que no sé usar Todos los poderes a la vez Cuando me amontono Me amontono Ala, ala Venga Veinte ataques a la vez Vale Hace tres Uno 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 afuera Ah, ahora dos Qué bien Hala Que me he equivocado Ves, otra vez Otra vez Otra vez Pierdo el tempo Si hacen que me golpean Porque me mueven un poquito Como tenso Venga Ahora tres ¿No? ¿Qué es esto? Ala, 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 ala Qué cagadón ¿Y esto? Toma Pilla por ahí Queda uno Hasta el espabilo yo Fuera amigo Cuidado con valores Ah, que no es el Castlevania Aria, el zorro Esta parte te va a gustar bastante Aquí sí Ya hay un poco más de reto Ok Me pegó, eh Un Gordix Míralo Qué cabrón Toma Pilla por ahí ¿A qué hora salen dos? Claro Tenían que salir dos Uno fuera Y otro fuera Hostia, es que me ha dado Ala, es verdad Que lanzaban cosas cuando Hay que protegerse bien Hola Que me muero Que me muero Joder Y es que esto Es fácil Tío Bueno, por lo menos Me deja curarme Qué majo Tenemos Gordax Estos Hostia Alá, alá, alá Me tuvo que pegar No, tío Que me mata La estoy liando Me guarda, eh Vale El entrenamiento habrá terminado Y eso significa Que ya me podrán cascar bien Que esto era simplemente El entrenamiento Las primeras 15 horas De juego Así Era un entrenamiento 15, 12 No sé las que llevo Bueno, igual llevo un poco menos Pero 10 horas Fijo Espera Me voy a curar Que ahora que puedo aprovechar Como no sé Que va a venir después Vamos bien aquí Fiera Es otro tieso Espera ¿Dónde vas? A los pichos Que te vas Bueno, uno gordo Uno gordo Tuvo que venir Ah, mira Me acuerdo de ti, tío Vale Hostia Que hijoputa Que salte mal También Quise saltarme ajustado Para darle dos veces En vez de una Bueno Al final Esto es facilito ¿Ya está? No No creo que ya esté Aquí hay más Claro Ya decía yo Mierda Mierda Hola, 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 hola Hola He muerto, he muerto, he muerto Me descuide y era fácil Solo tenía que salir de ahí, tíos No pensé que llegaría a morir En el coliseo Pero por lo visto He muerto Nah, esto no lo hacemos a la segunda Qué remedio Ya no puedo Otra inscripción O qué Claro, he salido En otra zona A ver Míralo Mi sombra O sea, primero la recuperas aquí Y luego ya te vas al coliseo No Venga No Sube, sube, sube Sube, animal Me da a mí que empiezo desde el principio No tan rápido La prueba está cerrada Aquello es que no cuenta con la suficiente experiencia Realiza otra de las pruebas antes O sea, primero tengo que hacer la primera prueba Tengo dos más Y voy en la primera prueba He cascado Qué triste Qué triste Qué triste, tíos Qué puto triste Pero bueno, eso no va a ocurrir más Me seco las manos Que me están sudando un poquito Necesito no estar tan tenso Porque estoy muy nervioso Porque apenas estoy fumando Desde hace ya Ni sé Una semana Y no me concentro Bueno, por lo menos he visto Qué tipo de enemigos son Que no me lo estoy ni a controlados Ahora tengo que empezar Vaya Pues empiezo bien Fuera Ahora que salen dos Pues Venga A darles en los morrines Toma, hombre Estabilado Toma, hombre 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 Hola, que hostia comandado Vamos, guapetón Que tú puedes Demuestra quien la tiene más grande Ok, ok Gracias por esos ánimos Mira, mira Toma Pilla por la orilla Uff Me ha pegado, eh Me ha pegado, eh Me ha pegado, eh ya lo controlo más ya lo controlo un poco más eh, eh, eh haya fallado un poco uno fuera y la he cagado, eh pero mucho, mucho además me he calentado, me he calentado y no tenía que haberlo hecho pero bueno uff ven para acá ven para acá, panico se lió no voy entero, eh eso me preocupa ala, 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 ala vamos, vamos, vamos venga si yo estuviera entre el público te estaría tirando frascos con almas constantemente para que te puedas recuperar la vida el tema es que me sacarían del coliseo por trampas vale se agradece, se agradece vale, lo tengo mira mira, tengo los dos ahí uy no son muchos golpes no son muchos golpes, ¿no? ya van cuatro cinco seis no he revisado lo de los amuletos igual tengo alguno por ahí que me puede ir mejor seis, ¿no? mierda siete ocho nueve diez y además así llego entero con poderes y todo once y pa' casa la gente se calienta ahí y se ponen todos contentos pero luego luego me calentaron a mí luego me calentaron a mí va a tirar unos poderes ahí y a correr hostia que me he curado y no tenía que haber hecho eso vale, ya está pero con tres golpes muere el bicho este fuera hola, hola, hola 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 Vamos Hostia, que me estaba curando ya Porque pensé que lo había matado Que necio soy Madre de Dios Claro, ahora esquivar saltando Jodido tema Pero bueno, no me hace falta Simplemente pillar el tempo La cuestión es cuando se empieza a llenar esto de bichos Son 12, conté mal Vale Menos mal que soy profe de mates Ya está Ahora que revientan Dos cuadros me ha quitado Dos cuadros Ah, que hay más Hijo de puta Hostia, hostia Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Ya está Dinerico Muesca de amuletos Por poco Me pregunto si el que está en el trono Está muerto o dormido Está tieso Está tieso Está tieso Pero fijo Pero por la apariencia yo diría que está muerto Joder, me han dado bastante pasta Merece la pena esto Está guapo Está guapo Sube, sube Melón Me he caído No me he dado cuenta Y esto Podríamos volver a repetir A ver que nos dice el amigo Bienvenido guerrero Nos dice lo mismo De siempre Hace una contribución Y podrás acceder a la prueba del conquistador Pagar para abrir la prueba de los conquistadores Y eso Pero no estaba ya Ah, venga Vamos a darle el dinero Ah, ya puedo Muy bien Podéis acceder a una nueva prueba Espero que tu actuación sea espectacular Me van a calentar Esto va a ser bastante más difícil Pero bueno Que si queréis Probamos ¿Vale? ¿Os parece? Prueba los conquistadores Lucha para tener geo Y un metal raro ¿Os parece bien? Yo creo que os ha molado esto Está bien Un poquito de apacho Que tengo todavía por ahí un poco Claro Supongo que como no tengo todos los poderes No tengo tanta fuerza Y todo eso Me costará un poquito O igual ni lo consigo Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Venga Vamos a intentarlo Que si no No sabemos si podemos ganar o no Hay que probar ¿Nos partirán el alma? Posiblemente ¿O es el que sale ahora? ¡Buah! La madre que me parió Salta y todo El cabrón ¡Buah! El día en que descubrí Que les puedo dar en la cabeza Y darles bien duro Vi el cielo Vi el cielo ¡Hostia! Que se defienden bien Bueno Esto va a ser más duro ¿Y esos bichos? ¿De dónde han salido? Tío Claro Saldrán más adelante En el juego Me imagino Pero yo no los conocía Protégete 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 ¡Uf! Por poco El tempo El tempo de su ataque Y esquivar bien Claro Toma Hostia Que rabia Que rabia La he liado He perdido He perdido El tempo Completamente Me están calentando Me ha matado Me ha matado No sabía ni por dónde Me estaban llegando Las hostias Sí Claro que sí Es una de las mejores Partes del juego Resplegarles la chota Por la cara Para que sepan Madre mía Alex Por favor Contrólate un poco Joder Pues Hemos hecho un directo De dos horitas y media Bien Yo creo que lo hemos pasado bien Pero el próximo día Podemos seguir en el coliseo Así que Lo único que os puedo decir Que si os ha gustado el directo Algunos nuevos Alex Samorro No me suena O puede que sí Seas suscriptor Ya hace un tiempo No sé No te había visto por aquí Desde hace bastante O no te había visto por aquí Discúlpame Y Si queréis ver Como sigue todo esto Y que me sigan calentando El hocico Intentar hacer Estas tres pruebas Seguiremos el próximo día Así que no os lo perdáis ¿Vale? No os lo perdáis Y nada más chavales Pues eso Que daros La gracia Por estar aquí acompañándome Que leches ¿No? Hay que ser agradecidos En esta vida Lo hemos pasado bien ¿No? Yo me lo he pasado bastante bien Ahora lo malo es Bueno La espalda Ya me duele un poco menos Pero a ver como amanezco mañana Nada chavales Pues lo dejamos por aquí Y como digo siempre A seguir bien Sed buenos Y nos vemos En el próximo Que por cierto Podéis hacer miembros ¿Eh? Podéis hacer miembros Que yo os lo agradeceré mucho De verdad Hay sorteos de vez en cuando Además y todo Chicos Hasta luego Vamos a ver Que pongo la otro Para que quede todo chulo ¿No? Ahí está Muchas gracias Gracias Gracias.